Estamos en la pestaña Aprender, opción ahora, Sibelius para usuarios de otros programas. En este enlace nos dirigía hacia unos videos donde podíamos aprender cómo convertir nuestros proyectos hechos en otros editores de partituras, cómo importarlos aquí al Sibelius, porque hay otros grandes programas editores de partituras, como por ejemplo el Finale, otros menos conocidos como el Encore, Musescore y otros, con los cuales se pueden hacer también partituras. Pues cómo pasar esas partituras hechas en otros programas como estos, cómo pasarlos al Sibelius. De eso se encargaba este enlace. Al hacer clic a este enlace vemos que la empresa Avid ha retirado los videos, así que sólo nos está dirigiendo hacia la misma página que nos dirigía la opción novedades. También tenemos la opción documentación, aquí a la derecha. Y aquí sí, al entrar en la opción tutoriales de Sibelius, vamos a encontrar, vamos a tener aquí, el manual tutorial del programa, este manual por cierto no está en la web, es un manual que está en nuestra computadora, y en este manual pues vamos a tener muchísima información importante sobre el programa. Este manual tiene por ejemplo varias unidades, y vamos a resolver preguntas simples con este manual como cómo abrir una partitura, cómo trabajar el FlexiTime, cómo crear una nueva partitura, cómo maquetar y dar formato a la partitura, manejar la clave, las armaduras, cómo poder escribir para guitarra incluso, hacer cifrados, cómo cifrar escalas, arpegios, y otras opciones interesantes que tiene este manual. Inclusive cómo importar un video al programa, porque hasta un video se puede inclusive, y audio obviamente también, se puede aquí importar al programa para utilizarlo como referencia, por ejemplo. Muy bien, un manual muy muy interesante, que vale la pena realmente leerse de principio a fin, si queremos realmente con propiedad conocer bien el programa. Este manual tiene 143 hojas, si queremos guardarlo en algún lugar especial, vamos a guardar este PDF, lo podemos guardar con otro nombre, por ejemplo en el escritorio, y de esa manera ya en el escritorio tenemos el manual guardado. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Esta es la opción documentación tutoriales de Sibelius que tenemos aquí en la pestaña aprender.